¿Por qué han oído los dichos de tu boca? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más vida de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Más vida de lejos al altivo Te alabe en Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Te alabe en Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más vida Más vida de lejos al altivo Más vida de Jehová atiende al humilde Más vida de lejos al altivo Jehová le dijo al profeta Jehová le dijo al profeta Estos huesos vivirán El profeta le contestó Solo tú Jehová lo sabes Jehová le dijo al profeta Estos huesos vivirán Solo tú Jehová lo sabes Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud Vamos mi hermano Sube con alabanza el Señor Y de virtud Mi alma será llena Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Yo te pido Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud Mi alma será llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud Mi alma será llena Allá en el monte oré Una zarza ardía Hoy se soñó una voz Que le decía Allá en el monte oré Santo Moisés oyó una voz Que le decía Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo Y quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Y allá en el monte oré Y allá en el monte oré Una zarza ardía Hoy se soñó una voz Vamos hermano Allá en el monte oré Que se escuche Que le decía Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Pero quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Yo sí sé Yo sí sé Que pasa en el monte oré Yo sí sé Yo sí sé Que pasa en el monte oré El Espíritu de Dios Se movía con poder El Espíritu de Dios Se movía con poder Yo sí sé Yo sí sé Que pasará en este lugar Yo sí sé Yo sí sé Que pasará en este lugar El Espíritu de Dios Va a descender con poder El Espíritu de Dios Va a descender con poder El Espíritu de Dios 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 Y esa palma que se va tan fuerte Esa palma que se va tan fuerte Esa palma que se va tan fuerte Fuerte, 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 fuerte Esa palma que se va tan fuerte Vamos, hermanos Más que para Palma Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Qué lindo se ve Al pueblo de Dios Maravilloso se ve Al pueblo de Dios Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios De corazón Alabando a Dios De corazón Y alabar hermanito Alábalo Alaba hermanito Alábalo Alaba hermanito Alábalo Alaba hermanito Alábalo Y a su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y en vida hermano Y en salva hermano Y en bien hermano Y a su nombre 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 Gloria Vamos a alabarte Y a su nombre Alaba en la mañana Tu misericordia Y tu felicitad de noche Alaba en la mañana Tu misericordia Y tu felicitad de noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está a mi lado? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? Y Cristo vive Y Cristo vive Dale a todos esos hermanos que alaban Dale a todos esos hermanos que tienen el gozo del Señor Vive Él vive Él vive Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Del pueblo de donde estemos Del pueblo de donde estemos Y alábale 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 que Él vive Y alábale Alábale que Él vive Alábale 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 el poder de Dios Alaba el poder de Dios Alaba el poder de Dios Alaba el poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Quema Poder de Dios Quema Poder de Dios Poder de Dios quema Poder de Dios quema Quema, 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 quema Ahí te quema, ahí te llena Ahí te quema, ahí te llena Y así, 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 así se alaba Dios Vamos, hermanos Alábalo, alábalo de corazón Alábalo de corazón Alábalo de corazón Alábalo, alábalo, alábalo con todo amor Alábalo, alábalo, alábalo con mucho amor Alábalo, alábalo, alábalo con mucho amor Alábalo, alábalo, alábalo con mucho amor Yo siento un bug que me está quemando El espíritu me está bautizando Yo siento un bug que me está quemando Yo siento un bug que me está quemando Se derrama la unción, se derrama el poder Se derrama la unción, se derrama el poder Para todo aquel que le quiere recibir Para todo aquel que le quiere recibir Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Y alabale, alabale, alabale de corazón Y a su nombre ¿Quién vive con greta de jubilón? A su nombre Ya se oye el chupar En los cielos se oirá Porque su amada es Él está llamando Santo Ya se oye el chupar En los cielos se oirá Porque su amada es Él está llamando ¡Vamos, llámalo! Y ven, ven, ven Ven, Señor Y ven, ven, ven Ven, Señor Esperándote Está Está tu novia ¡Lámalo! Y ven, ven, ven Ven, Señor Ven, ven, ven Ven, Señor Esperándote Está tu novia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Él se ha llevado Todo mi dolor Te ha hecho libre Mira, así como David Así como David Cantaba Así como David Danzaba Así como David Fluía En su presencia Así como David Cantaba Santo Cierra tus ojos En esta noche, hermano Siente la presencia En ese corazón Yo cantaré Y danzaré En su presencia Me gozaré Y solo a ti Te alabaré Porque tú eres Mi Dios y mi Rey Yo cantaré Y danzaré En tu presencia Me gozaré Y solo a ti Porque tú eres Mi Dios y mi Rey Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Y yo copiaré Y se ha llevado Todo mi dolor Fuerte Yo cantaré Y danzaré En tu presencia Me gozaré y solo a ti te alabaré Porque tú eres mi Dios y mi Dios Yo cantaré y danzaré en tu presencia Me gozaré y solo a ti me alabaré Porque tú eres mi Dios y mi Dios Yo cantaré y danzaré en tu presencia Me gozaré y solo a ti te alabaré Porque tú eres mi Dios Yo cantaré, cantaré Señor Yo te alabaré En tu presencia me gozaré y solo a ti me alabaré Porque tú eres mi Dios y mi Dios Yo cantaré y danzaré en tu presencia Y solo a ti Señor Porque tú eres mi Dios y mi Dios Una vez más yo cantaré Yo cantaré y danzaré en tu presencia Me gozaré y solo a ti me alabaré Él se ha llevado y ha hecho libre Yo cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Su diestra es todo poder Su diestra es todo poder Mi Padre es mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exalto Y le exalto ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Yo cantaré de Dios y mi Padre es Dios y le exalto Y los muros caen, y los muros caen, y con hechos, la cadena, los muros caen, ahora, los muros caen, se derriba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos a Ecuador, grita, suena la trompeta, y el Señor entregó, vamos remanente, grita, suena la trompeta, los muros caen, los muros caen, y con hechos, la cadena, los muros caen, los muros caen, se derriba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos a Ecuador, grita, suena la trompeta, el Señor entregó en mis manos a Ecuador, grita, suena la trompeta, Con todo mi ser, con toda mi fuerza, te quiero alabar, completa obediencia con el corazón, con toda mi mente, te quiero alabar, mi Dios y mi Rey, dime, que contento estoy, quiero agradecerte, que feliz yo soy, soy feliz al tenerte, te quiero alabar, quiero hacerlo muy fuerte para mi Señor, mi Dios y mi Rey, mi Dios y miortera, suena la trompeta, y sube, 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 y da la alabanza, con manos extendidas, y acciones de gracia, Señoras y fuerzas, alegría y danza Y grito alabanza El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante Y de una vez más Y sube, sube, sube Para que los hombres busquen alabanza Y acción es de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza La vuelta se queda aire y grito alabanza Y yo de una fiesta, y yo de una fiesta en honor ¿A quién? Y sonaré tronero, y sonaré trompeta Y yo de una fiesta, y yo de una fiesta en honor A Jehová Y sonaré pantero, y sonaré trompeta En honor a Jehová Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas De tu gran poder Anunciaré tu nombre con gloria En tu nombre de una fiesta, y yo de una fiesta, y yo de una fiesta en honor ¿A quién? ¿A quién? Sonaré pantero, y sonaré trompeta en honor A Jehová Y yo de una fiesta, y yo de una fiesta en honor A Jehová Y sonaré pantero, y sonaré trompeta en honor A Jehová Y yo de una fiesta, y yo de una fiesta en honor A Jehová Y sonaré pantero, y sonaré pantero, y sonaré pantero en honor A Jehová Hay una chama que arde en mí Un gran poder, está aquí Me está quemando Un fuego santo Todo el sentido está aquí Hay una chama que arde en mí Un gran poder ¿Dónde están esos poderosos, ellos? Me está quemando Un fuego santo Todo el sentido está aquí Hay una chama que arde en mí Un gran poder, está aquí Me está quemando Un fuego santo Todo el sentido está aquí Hay una chama que arde en mí ¡Santo! Me está quemando Un fuego santo Todo el sentido está aquí Y fuego, y fuego Y fuego del Señor Yo quiero un fuego, 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 fuego Fuego purificador Yo quiero un fuego, y fuego, y fuego del Señor Yo quiero un fuego, 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 fuego purificador Yo quiero un fuego, y fuego en esta noche Yo quiero un fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Yo quiero un fuego, y fuego, y fuego purificador Yo quiero un fuego, y fuego, y fuego, y fuego purificador Yo quiero un fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Yo quiero un fuego, y fuego, y fuego, y fuego, fuego, fuego Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Y fuego purificador ¡¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Día en Israel Jehová fuerte y poderoso ¿Quién es el rey de Israel? Jehová fuerte y poderoso Jehová fuerte en batalla Jehová fuerte y poderoso ¿Quién es el rey de Israel? David, David, David danzaba Como los corderitos de la manada En la esposa de David Lo criticaba Porque David, 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 David Danzaba David, David Y danzando 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 y danzando. Saltando, brincando así se alaba a Dios Y suelta tu alabanza suelta tu alabanza Canta la Jehová Canta la Jehová Su presencia está aquí su presencia está aquí saco a cada brazo que te debe ver tú no vienes a la bala Nadie Sánchez tú vienes a la bala Dios alábale 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 que él vive alábale alábale que él vive alabando, alabando, alabando Dios alabando, alabando Dios alabando, alabando, alabando Dios alabando, alabando Dios y quema, quema, quema quema, quema, quema quema, quema quema y que va poder de Dios y que va poder de Dios yo lo vine a mirar a nadie yo vine a alabar a Dios yo vine, yo vine yo vine, yo vine yo vine yo vine yo vine Yo vine a lavar al Padre, yo vine a lavar al Hijo, yo vine a lavar al Santo Espíritu de Dios. Yo vine a lavar al Padre, yo vine a lavar al Hijo, yo vine a lavar al Santo Espíritu de Dios. Recibe, recibe, recibe el poder de Dios. Recibe, recibe, recibe el poder de Dios. Recibe, recibe, recibe el poder de Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, así, así. Así, así se alaba Dios.